El próximo jueves 10 de mayo la Casa de la Cultura Blas Infante acogerá una función benéfica con el humor como protagonista. Con un cartel formado por cuatro monologuistas malagueños de la talla de Manolo Sarriá, Rafael Estades, El Morta, Javier Vallespín y Antonio Pareja, se quiere recaudar fondos para VOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga. Una iniciativa que ha contado con el respaldo de un buen número de empresarios locales y del propio consistorio coineño. El amigo Juan nos llamó para que volviésemos a seguir sacando sonrisa a sus niños y a mis niños, yo ya también me hago parte. Y nada, aquí estamos y la verdad es que estoy muy satisfecho porque todas las empresas que hemos llamado han estado ahí y no me gustaría dejarlas atrás. En primer lugar, el excelentísimo movimiento de Coim, por cedernos el espacio, Restaurante Casa Paco, Ambulancia Aion, Frutas Coinsa, Piscina Soto, Inco, Restaurante Platero, Papelería M. Lucena, Coim Garden, Framasa, Fin Informática, GV Asesores, Standbike, Gillo Medina de Legal, Burger King, Cafetería La Meda, La Romana, Madre de José y Pedraza Abogados, Coconut, Subministros Cárdenas, Hormigones Alacón, Autocares Masía y nosotros, Madre de Menos. De modo que a todos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Desde hoy se muestran muy agradecidos al pueblo de Coim por su implicación y se destacó la gran respuesta que recibió la gala musical que organizaron el pasado mes de septiembre. Lo recaudado en esta ocasión se destinará para realizar a finales de junio un viaje al Camino de Santiago. Da la gracia a Pedro que siempre se mueve al ayuntamiento y a toda la gente de Coim que siempre responde muy bien. Bueno, y al gran elenco de artistas que van a hacer posible que se lo pase todo el mundo muy bien. Y el Camino de Santiago es una convivencia, una convivencia que, bueno, la idea es que vamos a dormir en páginas deportivos, en albergues y van a vivirlo, bueno, al máximo. Imagínate, estaremos pues desde el 22 al 30, nueve días y, bueno, van a vivirlo. Cada segundo va a haber una convivencia de 240 o 250 personas. Por parte del elenco que se subirá al escenario el próximo día, 10 de mayo, no hubo ninguna duda en sumarse a este proyecto que cuenta con un fin tan especial. Las entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros, con lo que además de pasar un buen rato de diversión, se colabora con un fin solidario. Todo lo que sea hacer algo por hoy es lo más grande del mundo porque esto parte de una base. Nosotros ponemos en práctica algo que ya prácticamente se ha perdido. Ponemos en valor el propio valor de la amistad porque somos muy amigos, tanto Juan de Aboy como Pedro Méndez, del cual pertenecemos a un grupo gastronómico, amigos que nos juntamos para comer. Y a través del grupo de amigos este del que hablo, del que está mi compañero también, Manolo Sarria, surgió la idea, a través de Pedro, de venir a hacer una gala para Aboy. Y de inmediato nos pusimos mano a la obra porque no hay que olvidar, y esto es romper una lanza en favor de los compañeros y de la profesión, que uno de los sectores más castigados, pero quizás el más solidario que existe, es el del artista. El gremio del arte siempre se une ante cualquier causa justa para colaborar, está ahí al pie del cañón y poner su granito de arena. Gracias. 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 Gracias.